Saludos a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos a nuevo podcast del abismo. Estamos ya cerrando el año y en el abismo, además de que pueden encontrar varias nuevas reseñas, estamos empezando con lo mejor de este año, así que si les interesa ver qué es lo que hemos escuchado y algunas cosas sobresalientes, pueden ya leernos. Además, pueden también mandarnos sus comentarios y en el cierre de temporada del podcast en unas semanas vamos a leer todo lo que nos manden. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal. En esta oportunidad estoy acompañada de Andrés Alberti, de Landi, y de Diego de la Quintana de Gex y están aquí para ser parte de una charla muy interesante y que hemos esperado mucho tiempo hacerla, que es con Isamu Sato. Es un verdadero gusto para nosotros tenerlo aquí y sobre todo tener la oportunidad que nos cuente sobre su larga trayectoria en escena. Entonces, para los que no conocen Isamu, fue parte de la legendaria banda paseña Metalmorfosis y luego se mudó a Estados Unidos y ahí empezó a ser parte de un sinnúmero de bandas como Thrombus, H.C. Mines, Fate of Coronation, Yop, de la que yo me declaro fan total, Shadow of the Torture, Nuclear Salmon, Life Regist, Of Nility, Felt, Crown Rojo, Fercón y unas interesantes colaboraciones con músicos bolivianos como Ceres, Supa y Portal. Así que muchísimas gracias, jefe, por estar aquí y no sé si te puedes presentar, contarnos aquí a grandes rasgos sobre ti y sea bienvenido nuevamente. Bueno, gracias a todos ustedes, pues, camaradas del metal. Bueno, aquí, como dice la Cruz, comencé, yo soy nacido en La Paz, crecido en La Paz y obviamente antes de formar Metamorfosis, bueno, era medio roquerito y todo comenzó, si quieren escuchar la historia de cómo comencé a escuchar el rock o lo que sea, pero voy a decir que comencé a escuchar esto por medio de mi hermana. Mi hermana mayor de dos años ya escuchaba un poco de rock y ya hablaba de grupos como Pink Floyd, obviamente Pink Floyd y le gustaba Eric Clapton o Super Trump, ese tipo de grupos, ¿no? Y escuchaba con sus amigos y se prestaba a veces discos de sus amigos y yo los agarraba y los grababa en cassette. A Jethro Tull, a Kansas, ese tipo de hard rock de los setentas, ¿no? Rock progresivo, lo que sea, y eso es lo que escuchaba. Pero, ¿dónde comenzó mi fiebre del metal? El metal fue cuando mi hermana me hablaba de este grupo que ella iba a ver casi todos los viernes, que era Stratus, ¿no? Y Stratus en esa época, a principios de los ochentas, tocaban en un club en Kalakoto que se llamaba Foxy. No sé si ustedes se acuerdan de algo de ese club, pero se llamaba Foxy y era al frente del jardín japonés, ahí en la calle 1, ¿no?, de Kalakoto. Y ahí tocaba Stratus cada fin de semana y mi hermana con sus amigos iban, y los profesores del colegio eran, ¿no?, como era el colegio franco-boliviano. Los profesores eran, pues, rockeros. Entonces, entre profesores y los changos del curso de mi hermana se iban a ver a los Stratus. Y me decía cada vez, pues, mi hermana, tienes que ir a ver a este grupo, tienes que ir a ver, porque te va a gustar que esto que lo otro. Y yo no le daba bola a mi hermana. No nos llevábamos muy bien, pero... Una vez, pues, Stratus tocó en el club japonés, ahí por el Prado. Y, bueno, me convenció a ir, entonces lo llamé a mi amigo, y entre mi amigo y yo decidimos ir a ver Stratus. Y fue esa noche, realmente, cuando vi a los Stratus tocando. Bueno, yo no sabía qué es lo que estaban tocando, pero después del concierto me puse fanático a ver qué cosas estaban tocando, ¿no? Pero, obviamente, ya sabemos, tocaban, pues, covers de Kiss, y de ACDC, y de Triumph, cosas que yo nunca había escuchado, pero verlos en vivo tocar, me quedó loco. Ya salí con fiebre esa noche, ya no podía dejar de pensar en este heavy metal, ¿no? Y, realmente, eso ha sido el comienzo de mi fiebre por el metal. Era tratar de encontrar todos los grupos que este grupo Stratus tocaba. Y, obviamente, fue mi grupo, el grupo que me hizo realmente metalero, ¿no? Gracias a Stratus, que eran casi el único grupo en esa época que tocaba, pero después descubrí, pues, a Luz de América, ¿no? Y esos son los dos grupos de La Paz que realmente tocaban, más o menos, frecuentemente. Y tocaban, pues, covers de todo tipo, y los tocaban bien, ¿no? Los covers, especialmente Luz de América. Creo que Luz de América era mejor que Stratus, en cierta manera, en lo que tocaban, cómo tocaban, en su habilidad. Pero esos son los dos grupos que yo ya me puse a buscar y a ver en vivo. Y eso paralelo con la fiebre de encontrar la música, ¿no? Y como dice Andy, y yo nos acordamos de cómo era la escena de intercambio de música, porque no había esa música en ningún lugar. No podías comprar la música. O sea, tenías que encontrar de alguien, ¿no? De quien sea, no importa, pero si averiguabas que alguien tenía algo, tenías que tenías que agarrar, acomodar el lugar, tenías que prestarte el disco, tenías que encontrarlo, no sé, de cualquier manera, ¿no? Y siempre, la mayoría de las veces, encontrabas a alguien que tenía un cassette copiado del disco, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú recibías el cassette y dieras, pues, ¿qué número de copias sería, ¿no? Era una copia de copia de copia y al final tu copia era, pues, quién sabe, la décima copia del álbum este. Y así era la escena, era conseguir cassettes y grabártelos y estar feliz, pues, escuchando tu música y buscar a gente para intercambiar cassettes y de esa manera es como yo lo conocí a Andy y a muchas otras personas, incluso con el Mauricio Torres, ¿no? De metalmorfosis, éramos medio, nos conocíamos por ese vínculo de los cambiar música, el hecho de que él estaba también en mi colegio, ¿no? Un tiempo, pero, y así comenzó mi fiebre por el metal. Y después de eso, bueno, me acuerdo a ver, cuando fui, mi tía me invitó a Japón, a visitar Japón, y fui a Japón en el 83, y es cuando mi, el hermano de mi tía se dio cuenta que era yo loco por el heavy metal, eso nomás hablaba, eso nomás quería hacer, quería ir a tiendas para ver qué discos podía comprarme, etcétera, etcétera. Y se dio cuenta y, bueno, pues de buena, de gran gente, me compró un bajo, el hermano de mi tía, y me lo regaló para, como decir, regalo de Navidad. Entonces, con eso ya medio brutos me quedé, ya no sé, peor todavía, ya no podía dejar de pensar, ya tenía el bajo, no sabía qué era, no sabía cómo se tocaba ni nada, pero me volví a Bolivia y con mi bajo y con mis disquitos que me había comprado para que sepan, mis primeros discos que compré eran Accept, Restless and Wild, tenía Saxon, Power and the Glory, The Eagle Has Landed, esos discos, ¿no? Y eso me traí, y con eso eran mis armas para intercambiar también, ¿no? Porque así pasan las cosas, te conoces con alguien y comienzan a a darte la lista, ¿no? ¿Qué es lo que tienes, ¿no? Y vos, ¿qué tienes? Y comienzas a negociar, ok, te cambio tal, por cual, y haces tus negociaciones y a veces, pues, todo el mundo anda medio, medio, como decir, no te confían, pues, ¿no? Que dicen, ok, va a ser nomás un día, un día nomás, o que esto que otro, o era siempre ese día, ¿no? De conocer a gente y cambiar cassettes y grabártelos rapidito y después ya te encontrabas y los devolvías, ¿no? Y el Andrés y yo, seguramente tenemos tantas historias de eso, ¿no? Y estábamos comentando de que parte de esta escena de intercambiar cosas era el Song Shop, ¿no? La tienda de la Marta Cárdenas y sus hermanos y ese era otro vehículo para conseguir discos, ¿no? Y eso, como que ha facilitado mucho, ¿no? De la música underground para los metaleros en La Paz. Y así fue, cuando llegué de Japón con mis discos y ya eso no más hacía, ya no hacía nada más. Llegaba del colegio, me sentaba ahí en el sillón y tratar de entender qué es este bajo, cómo se toca o lo que sea, ¿no? Cómo se entona, no tenía ni idea de eso. Pero poco a poco así, cada día tocaba, como decir, cinco, seis, siete horas al día, Desde llegar del colegio hasta la noche estaba con el bajo tratando de tocar y demás. Y para que sepan, me acuerdo yo, la primera canción que he tratado de tocar, porque ponían los discos y trataba de tocar encima del disco, ¿no? para ver cómo, encontrar la nota o lo que sea. Pero la primera canción que pude tocar algo era Quiet Riot. Era esta canción, Metal Health. Y esa era la canción que me acuerdo que estaba tratando de aprender por meses. Y bueno, y así poco a poco comencé a aprender a tocar y ya después por medio de nuevo. Otra cosa es que en Bolivia en esas épocas si no, si tenías un instrumento y era como que estabas y ya estabas en un grupo porque nadie tenía eso, ¿no? O sea que si tenías la suerte de tener un instrumento, yo me imagino que esa era la gente que podía tratar de formar un grupo, ¿no? y de esa manera yo me contacté con el Mauricio Torres porque no sé, no sé cómo se enteró que yo tenía el bajo. Creo que era por un amigo que se llamaba Jerry, Gerardo que se llamaba, pero me llamó y me dijo que tú tienes bajo, sí, tengo bajo, entonces quieres tocar. O sea, porque el hecho de que tenía el bajo, ¿no? y de esa manera comenzó la metamorfosis, pero mucha gente, pues, era difícil. He visto en los podcast que ustedes han hecho donde la gente habla de que no había, pues, manera de tener instrumentos, no había manera de tener, formar una banda, no había ningún soporte de nadie o locales donde tocar. O sea que la escena en los 80 realmente no existía, era monopolizada por estratos y Luz de América básicamente, ¿no? O sea, eran los dos grupos que tenían sus maneras de tocar conciertos o tocar en bares y eran la, sí, la manera de ver, pero Diego quiere hablar. Siempre, gracias, qué alucinante tu historia. Siempre le pregunto a mí porque siempre me quedo colgado, ¿quiénes eran los de Luz de América? Los de Luz de América, que era el principal, el principal era el Javier Saldías, ¿no? Que era el, creo que el bajista. En los 70s creo que Javier Saldías tenía ese grupo que se llamaba Climax. Ya. Y yo no sé de Climax, pero sé que era un grupo de, así como decir, un rock progresivo, ¿no? Pero mecánico, creo, ¿no? Sí, exacto. Pero en los, bueno, a finales de los 70, en los 80, Luz de América era, bueno, no los conozco de nombre, pero era, yo sé que era Javier Saldías y cuatro personas más, había el guitarrista, el baterista, el tecladista, esos cuatro creo que eran, y creo que quizás dos eran hermanos, pero me imagino que esa gente tocaba música de alguna manera en los 70, ¿no? Pero sí, Javier Saldías era el principal y era un grupo muy bueno, Luz de América, tocaban covers, justo como Stratus, pero tenían, no eran, tocaban un rock más clásico, más progresivo, diríamos, ¿no? Y Stratus tocaba más o menos lo que estaba de moda en esa época, en los 80, ¿no? Como ACB, o Pat Bena, tal, ¿no? Esas cosas, pero los dos grupos eran muy buenos y tocaban bien. A mí me gustaba, ¿cómo decir, Luz de América un poquito más, pero siempre iba yo a ver Stratus, ¿no? Y el nombre de esto, de Poxy, no sé dónde es, ¿no? Después me imagino que debe haber sido donde era la Chaplin y demás, ¿no? Ahí en la, del parque japonés al frente. Exacto. ¿Algo que ver que los de Pox después hayan tenido su nombre así, Pox? ¿Tenderá algo que ver? No creo, Pox no, porque esos eran todavía mucho más, más changos, ¿no? Sí, sí, eran un poco menores que nosotros, o sea, y eran de la zona sur, ¿no? De por los pines, por ahí, pero no, creo que no sé de dónde habrán sacado el nombre, pero esos chicos no iban al Poxy, casi nadie que yo conocía iba al Poxy, yo solamente conocí eso por medio de mi hermana, y era además un bar, un bar así, ¿no? Como decir que no iban gentes menores, yo hasta ahora no puedo darme cuenta por qué yo podía entrar, creo que en Bolivia no existe, ¿no ve? Eso de ser mayor de edad para entrar a un bar, entonces yo era chango, tendría 16 años y iba al bar este, obviamente no tomaba nada, pero entraba al bar y veía al grupo tocar, ¿no? Y me iba, pero sí, el Poxy era realmente el club de Stratos donde tocaban cada viernes, creo. Bueno, gracias. Sí, bueno, esa es una historia de cómo comencé a ser metalero y a tocar la música y, bueno, y reunirme con los de, con el Mauricio, ¿no? De, que era de Trueno Azul, yo ya había visto Trueno Azul con el Mauricio cantando, ¿no? Pero, y a los dos otros changos de Metalmorfosis, al Gabriel y al, al Bladi, al Bladín y al Arzabe, esos dos changos creo que tocaban en un grupo que se llamaba Halloween, ¿no? Y, bueno, se deshicieron ese tiempo, pero, esas épocas es cuando realmente los grupitos comenzaron a salir, ¿no? Era Metalmorfosis, el Trueno Azul, era este Halloween, y un poquito más tarde salió el Céteris, ¿no? que eran del colegio alemán y había los Argos que eventualmente fueron los que se juntaron a Metalmorfosis y había los Fox, ¿no? que salieron un poquito más tarde, pero esos son los grupitos que comenzaron a salir justo en los 80, ¿no? Al principio de los 80, yo me imagino que todos influenciados por Stratus y Luz de América, me imagino. También había el grupo del Puka que se llamaba Collage y también los fui a ver una vez ahí al Montículo, pero no tocaban mucho, pero sí eran un grupo y tocaban de nuevo el rock clásico, como decir Kansas, el retro tour, ese tipo de música. Y así comenzó esta escena en los 80, ¿no? Con el metal y así fue, pero ya pues no sé qué otras preguntas tendrán de la escena, pero así comenzó para mí y para la gente en los 80. Gracias, Sam. Yo quisiera que nos cuentes un poco de tu experiencia con con metalmorfosis específicamente y no sé si el Andy quiere ahí, o sea, me imagino que al mismo tiempo que estabas en metalmorfosis estabas con el Andy pirateando música, ¿no? Entonces, esa historia también quisiera escuchar de las dos partes, ¿no? No sé, ¿por dónde quieras empezar tú? Claro, pues por supuesto eso justamente era así. Cuando estaba en metalmorfosis lo conocí el Andy y esa es justo esa época cuando salió la tienda esta del Somm Shop, ¿no? De los hermanos Cárdenas. Y para ser claro en metalmorfosis, yo y el Mauricio éramos los metaleros, ¿no? El Vlad y el Gabriel y el Miguel Mango no estaban muy al tanto de lo que era lo último en heavy metal, ¿no? En esa época pero yo especialmente por mis contactos del colegio o amigos o amigos de mi hermana y quien sea y con el Andy la tienda realmente estábamos escuchando lo que realmente salía en esa época en el mundo. O sea, me acuerdo mi primo también tenía sus discos muy buenos mi primo se hacía traer pues con gente de donde sea pero tenía nosotros ya teníamos pues Metallica Slayer esas cosas cuando nadie sabía que realmente conocía el trash pero también conocíamos todos esos grupos underground del mundo que salían con discos por medio del Somm Shop y por ejemplo uno de mis favoritos era Halloween Halloween y una montonera de grupos que al final no eran reconocidos en ningún lado del mundo pero eran grupos que existían y sacaban discos otro grupo increíble que es uno de mis favoritos era Face Warning por ejemplo un grupo súper progresivo que bueno capísimos los de Face Warning me encantaba eso pero teníamos esos discos por medio del Somm Shop y Andy y yo seguramente podemos mencionar a decenas de decenas de discos que sacábamos y grabábamos y intercambiábamos esas cosas entonces también otra historia es mi amigo del colegio mi curso en el colegio se fue a Francia una vez por medio así como decir un programa de educación no sé qué cosas pero yo no pude ir o sea la mitad del curso no fue por motivos económicos y la otra mitad del curso bueno fue a Francia entonces mi único interés era le di a mi amigo Eric 10 dólares creo lo que sea para que me compre un disco de ahí en Francia y le dije tú compras lo que quieras pero tiene que ser una cobertura pues no súper pesada o heavy una portada la portada más horrible que veas eso me lo compras y me trajo el primer disco de Metal Church y ese también era una de mis joyas el disco de Metal Church y una amiga del colegio también me trajo de Estados Unidos el primer disco de Merciful Fate no sé si se dan cuenta pero la canción que compuse yo que en paz descanses suena tipo Merciful Fate hasta los líricos son influenciados por King Diamond porque eso es lo que yo estaba tocando cada vez a Mauricio a todos les decía esto es lo que tenemos que tocar lo que siempre tocaba lo más pesado de la época era siempre King Diamond o Loudness Accept esos son los grupos que Metalmorfosis escuchaba para aprender covers entonces nuestro set list también era bastante como decir desconocido y heavy era pesado no era más o menos lo que la gente en Bolivia tocaba era lo que se podía conseguir en Bolivia digamos las covers de Judas Priest o Triumph ese tipo de cosas pero ya casi nadie conocía pues Loudness por ejemplo o Accept o Merciful Fate ¿no? entonces así es como bueno nosotros teníamos nuestro set list que era de música bastante nueva y pesada y con el Song Shop era nuestra fuente de material para para grabar y para intercambiar cassettes ese tipo de cosas y si yo paraba en el Song Shop ¿no? el Andy y yo siempre no estábamos en el Song Shop porque estábamos tratando de conseguir algo de allí ¿no? o sea hacernos prestar algo o intercambiar algo y la Marta siempre era buena amiga de nosotros ¿no? y nos dejaba copiar la música y a veces comprábamos uno que otro disco que este que el otro pero entonces ese punto ya era el el intercambio de música y en Metal Morphosis era tocar pues como aprender las canciones y tratar de tocar pero como te digo no había mucho soporte en la escena o sea no se podía tocar cualquier rato en cualquier lugar o sea era medio bastante difícil conseguir conciertos ¿no? entonces para bueno para para el récord con Metal Morphosis solamente toqué creo que seis seis o siete conciertos en total en el tiempo que estuve y el primer concierto que tocamos fue por medio de los chicos de mi curso la gente de mi curso estaba tratando de organizar no sé qué son ceras que estaban tratando de organizar como decir que es eso de algo de promoción para recaudar fondos para la promoción o no sé qué tonteras yo no le daba bola pero un día de esas las chicas de mi curso me dicen ¿por qué vos no tocas en nuestro evento? entonces yo les dije a ver creo que podemos a ver voy a preguntar y les pregunté a los changos y bueno decidimos tocar nuestro primer concierto fue en ese evento de la Feria de los Andes que era realmente era organizado por mi curso era el evento principal era Miss Miss Zona Sur o no sé qué tonteras era un evento de Miss Miss no sé qué creo que era Miss Zona Sur pero pero a eso le aumentaron el concierto para que no sé para que venga más gente o lo que sea para que amenice sí creo que el bueno Diego ¿tienes preguntas? sí sí de esa época yo me acuerdo Andy es el mismo concierto famoso tal vez esto coincidía con ¿qué año habrá sido? tal vez 86 puede ser que fue esa Feria de los Andes que era ahí en lo que eran las cholas y habían unos cinglados y yo me acuerdo entrabas y había una feria enorme no sé si es que había una muñeca gigante que entrabas y entrabas al cuerpo de una de un ser humano y veías el corazón después entrabas por lo que eran las arterias una locura eso era esto ¿sabes qué? y después habían yo me acuerdo habían unas colecciones de He-Man increíbles que era la época también de Transformers también y tú entrabas y te regalaban un Transformer así chiquitito y ahí yo me acuerdo que tocaron los de Fox ¿no? que es una de los conciertos clásicos ¿o estoy equivocado? no, pero eso es posterior Diego Elisamo está hablando de antes ese concierto que está diciendo Elisamo era un ha sido una una maravilla era una era aunque no crean era increíble poder escuchar a un grupo como Metalmorfosis que tenía un repertorio absolutamente renovado de todos los demás ¿no? ni Tuenos Azules ni Stratus ni Argos ni ninguno de ellos realmente como decía bien Elisamo era una era una innovación musical lo que estaba trayendo Metalmorfosis además que tenía unas muy buenas composiciones ¿no? Elisamo por favor Sí tienes razón ese evento es un poco más antes de lo que dices ¿no? de la Feria de los Andes era quizás era el comienzo de eso ha debido ser el 85 cuando nos tocaba en la Feria de los Andes y como les decía era pues éramos una parte de este evento de Miss no sé qué zona sur pero cuando las chicas de mi curso comenzaron a organizar este evento vamos a decir cómo vamos a de la amplificación esto tenía que ver con la amplificación ¿no? no sé se encontraron con no sé quién que iba a contratar la amplificación para este concierto y resulta que en esta reunión la amplificación era la persona conectada con Stratus o sea era la amplificación de Stratus y entonces por medio de esa reunión se pusieron de acuerdo no yo pero las chicas de mi curso con este señor se pusieron de acuerdo que Stratus también iba a tocar para ganar más plata para que vaya más gente o lo que sea y eso pasó o sea de sorpresa nos dijeron Stratus también va a tocar ustedes van a ser teloneros de Stratus y nosotros estábamos pues enojados cabreados estábamos porque no queríamos que esté otro grupo pero era nada más nada menos que Stratus entonces así pasó este concierto fue la Feria de los Andes era de para recaudar fondos de la promoción y tocamos nosotros como teloneros de Stratus y bueno no sé si han escuchado varias veces pero siempre Stratus tenía el monopolio de los conciertos y de la amplificación cada vez que alguien tocaba con Stratus Stratus sonaba muy bien pero los primeros grupos no o sea que no te daban buen sonido eso era siempre el problema con lo de la amplificación y tampoco había muchas compañías o gente que tenía amplificación o sea que casi siempre era monopolizado por Stratus cuando habían festivales siempre el grupo principal era Stratus y los teloneros siempre tenían problemas de sonido etcétera entonces pero en esa en esa feria no sé como te digo es la cosa rara de tocar en un grupo es que nunca sabes cómo suenas ¿no? porque estás en el escenario y la gente escucha algo pero tú en el escenario no sabes qué está escuchando la gente entonces eso también es un misterio para mí cada vez que toco en vivo siempre ando preguntando cómo sería el sonido para la gente ¿no? y tiene que ver con el ingeniero de sonidos o el sistema de amplificación o lo que sea pero tocamos me acuerdo haber tocado y parecía que fue un éxito ¿no? a la gente les gustó lo que tocábamos y después de eso tocó Stratus y fue bastante gente a ese festival creo que fueron casi 2.500 personas creo que atendieron ese evento wow sí o sea que ha sido un fuerte comienzo para nosotros o sea ese concierto creo que nos abrió las puertas para seguir tocando o para tener un poco más de popularidad pero ya después de ese concierto comenzamos a tratar de tocar otros conciertos ¿no? y para mencionarles los que toqué yo tocamos un concierto en un no sé qué un bar un bar creo que era ahí por debajo de la Universidad de San Andrés en la calle ¿cuál es? la 6 de agosto o la Arce la avenida Arce y era ahí abajito de la universidad pero no me acuerdo el nombre del lugar pero ahí tocamos también una vez también tocamos en un festival en el Teatro al Aire Libre y en este festival es cuando los vi a los de Santa Cruz a los Sacrilegio creo que es Sacrilegio de Santa Cruz esos eran de cocha pero no no Trilogía 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 de Santa Cruz y eran capísimos era muy era buen grupo y tocaban también música más o menos que nadie tocaba ¿no? como decir Ozzy Osbourne tocaban Crazy Train y demás pero en ese festival tocaron casi todos los grupos que mencioné tocar los Fox tocaron Trono Azul la Metamorfosis Estratos seguro Estratos era el principal y abriendo para Estratos debajo de Estratos era Trilogía y en ese festival también fue bastante gente creo que fue no sé cuatro mil cinco mil personas fueron a este lugar al Teatro Aire Libre y después de eso también organizamos un concierto en el Alto y ese ese concierto también nos creo que nos abrió la puerta para que mucha gente del Alto que nos ¿no? que nos soporte y fue un concierto bueno en el Alto en los en el CD que produje de Metamorfosis las fotos que están en ese CD son las fotos del concierto del Alto y fue bastante gente y fue muy bueno el concierto y después de eso tocamos en el Club Japonés que también fue un éxito y el último concierto que tocamos conmigo era en la fiesta de 15 años de mi prima que lujo si no es que nos nos ofreció nos ofreció pagarnos no sé cuánto y nosotros nos quedamos medio locos y nos va a pagar tanto ok pues tocamos y ese ha sido el último concierto que toqué era en la fiesta esa de mi prima y bueno a ese punto ya no estaba el Miguel Mango el Miguel Mango salió del grupo o sea que éramos un grupo de cuatro de cuatro personas pero tocamos eso ya después de eso ya me vine a los Estados Unidos entonces sí la trayectoria de Metamorfosis fue bastante corta conmigo pero pero sí tuvo un impacto creo con la gente ahí en los ochentas no sé el Andy también puede contarnos qué es lo que la gente pensaba de Metamorfosis no estoy seguro pero de los amigos que teníamos siempre nos soportaban la Marta y sus hermanos del Psalm Shop la gente que conocíamos nos soportaba y como les decía tratábamos de tocar canciones que eran nuevas que eran cosas que casi nadie conocía y la otra cosa principal de Metamorfosis era que nosotros queríamos tener 50% de nuestro set en español y eso también creo que tuvo algún impacto con la gente porque estaban escuchando música en español la mayoría era Barón Rojo Ángeles del Infierno y Obús creo que era Obús y canciones de Banzai y de un grupo argentino que se llamaba Helion entonces tocábamos esa música 50% y el otro 50% eran cosas así heavy que casi nadie conocía y así fue la trayectoria mía con Metamorfosis y a ver no sé si Andy tiene algún comentario de cuál es su perspectiva del grupo en aquella época Andy ¿tienes comentarios? Claro qué increíble tus recuerdos realmente me hacen me llevan a esa época a mediados de los 80's que empezaba todo esto y cómo nos conocíamos todas las personas sobre todo el centro del somshop no sé si te acuerdas nos veíamos en las gradas en los pasillos porque había al principio el somshop era en la en la galería luz entonces nos veíamos ahí en los pasillos y de hecho la gente se molestaba porque éramos un medio pasillo era de metaleros parados ahí charlando de metal y y y luego en la en la galería litoral ¿no? que se fue ahí y y ahí también ¿no? parábamos ahí toda la tarde hablábamos con todos los que siquiera se acercaban ahí y de alguna manera era como una propaganda no sé si si era bien difícil imagínate para las personas para los 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 carnes era difícil vender también porque no había tanta escena entonces tenían que impulsar a las personas a los chicos sobre todo a que su regalo de cumpleaños sea un disco su regalo de navidad sea un disco y por eso iba me acuerdo bien que la primera vez que un metalero joven iba iba con su mamá su papá y nunca más iba con su mamá después iba solo no sé si te acuerdas de los chicos de neoteofascist y neoteofascist sale de carnivore ¿no ves? de una letra de carnivore que iban y ellos se formaron básicamente ahí en el metal pero en lo que tú estás diciendo y tienes toda la razón es que metalmorfosis realmente era un grupo muy innovador porque además casi no había nadie que componga y eso era bien terrible porque Stratus por ejemplo que yo sepa no ha debido componer ni la mitad de lo que ha compuesto con metalmorfosis en el poco tiempo que he estado y Stratus ha estado más tiempo y luego bueno otros todos los demás grupos que han estado en esa época y que de alguna manera se soportaban unos con otros si bien algunos tenían más centro en algunos lugares por ejemplo ustedes en medio Sopocachi San Pedro digamos por eso querían expander a más lugares como el Alto el Concierto del Alto al que no fui me acuerdo que fue creo uno de los primeros conciertos en el Alto así exclusivamente de metal y todas las demás todas las demás como mini escenas que había miraflores por ejemplo los pleno azul eran miraflores no si te acuerdas y entonces era como si se hubiera eran todos los tonelos de miraflores tenían que estar bueno bueno y así eran era ese ese concierto que estás haciendo al aire libre creo que fue una realmente una como el el surgimiento de la consolidación de los grupos más importantes de ese se formó como una una escena metalera más que más que una escena digamos del metal extremo una escena metalera y esa escena metalera es la que permitió también que se soporte a cosas como la tienda y luego el club creo que tú ya no estabas en Bolívar creo que fuiste el 87 el 86 86 te fuiste una pena realmente para todos nosotros irse al Bay Area o sea creo que después te vas a contar eso pero Dios mío ni se me ocurre pensar cómo era esa Bay Area en ese en todo caso si metalmorfosis no solamente que ha puesto un buen cimiento sino que luego ha seguido tocando yo me acuerdo una de las cosas más impresionantes con una idea que fuiste creo que fue el 87 uno de los últimos conocidos de metalmorfosis fue en el castillo castillo de Miraflores no sé si te acuerdas que había un castillo en Miraflores y metalmorfosis tocó ahí es uno de los mejores conciertos ha sido lamentablemente ya no estaba pero el concierto del castillo fue un ícono porque además era una escena misma bien bien formada bien armada fue muy bien por eso es que metalmorfosis sigue siendo un grupo tan icónico y por eso Mauricio ha vuelto a sacar la grabación el disco que tiene y creo que ya creo que ya se ha cortado inclusive pero metalmorfosis ha marcado época ha sido yo no sabía no me acordaba creo lo de lo que hablabas del bajo alguna vez me has debido contar porque no sé hemos debido charlar unas mil horas fácil ¿no? eso de empezar con con el instrumento tienes toda la razón una persona tenía un instrumento por más pobre que sea ¿no? creo que la batería del Vladi era por tanto pobre y cuando le daban la batería de Stratos digamos alucinaba pero pero sí me acuerdo que todas las personas que tenían cualquier instrumento que sea ya eran de hecho tenían un grupo ¿no? ya estaban en un grupo metalmorfosis en sí ha formado esa época y ha marcado un puente absolutamente natural con el trash porque todas las cosas que estás de todo lo que estás hablando Halloween ya es un pasito hacia el trash Restless and Wild me quiere decir no ya se estaba formando la escena extremo al que después hemos después hemos sido parte estamos hablando de que tú fuiste el 86 87 88 89 se formó ya la escena del del Slayer del Carnivore de Metallica de de Antrax de todos los grupos ya un poco más extremos pero ustedes han sido los que han dado pie para poder llegar a esto gracias gracias tienes razón antes de que me olvide tocamos un concierto en el castillo también en el 86 y seguramente han debo tocar de nuevo pero la otra diferencia también la otra cosa importante que mencionas es que en Bolivia nadie tocaba originales y bueno nosotros nos decidimos a escribir nuestras propias canciones entonces eso también creo que nos separaba un poquito de los demás el trueno azul tenía sus composiciones me acuerdo pero la diferencia y bueno es por suerte suerte para nosotros que terminamos conociendo al hijo del dueño de Eriva y por esa razón grabamos este disco y realmente me acuerdo que no sabía realmente que es lo que estaba pasando cuando nos pedían que el chico este nos dijo vengan a este lugar el sábado con sus instrumentos y yo no sabía realmente que estaba pasando pero me acuerdo ir a este lugar en Sopocachi y resulta que eran los discos Eriva y entonces en esa época entramos al estudio y me quedé pensando que está pasando aquí pero fuimos a los estudios Eriva y el hijo del dueño iba a no sé pues como decir a experimentar o a tratar de grabarnos esa era la historia y lo hicimos pues el hijo nos grabó me acuerdo haber grabado grabamos cuatro canciones y una de ellas era el cover de Barón Rojo y las otras tres eran originales y eso es lo que me acuerdo haber ido a esos estudios y grabar esto sin saber realmente qué es lo que estaba pasando pero al final de cuentas después de unos meses nos dimos cuenta que iban a sacar las canciones en disco y así pasó la historia del disco de Metal Morphosis que realmente es una fortuna haber hecho eso porque creo que eso es también lo que separa Metal Morphosis de los demás grupos de los ochentas que era el único grupo que pudo haber grabado algo que salió a la venta y que fue promovido en las radios y lo que sea entonces por esa razón creo yo que Metal Morphosis se distingue un poquito a los demás grupos de los ochenta por el hecho de haber tenido un disco y haber grabado canciones originales que casi nadie tocaba como decían en varios podcasts que ustedes hicieron en Bolivia esas épocas creo que a la gente le interesaba escuchar más covers que originales siempre creo que eso era como te medían como tocabas los covers y si se parecían al original o no de esa manera te daban tu grado pero tocar originales creo que no era bien recibido esas épocas entonces hemos quizás abierto una puerta para la escena de los ochentas de los mediados y a fines de ochenta y a todos los grupos que salían me imagino ya estaban con la mentalidad de tocar su propia música entonces bueno eso sí creo el legado de nuestro grupo es que hemos podido grabar este disco y ha sido un éxito saben lo que creo yo es que en los ochentas no sé yo no estoy seguro si fue un éxito pero lo que me di cuenta después de ya quince veinte años es que se volvió tipo culto el disco este entonces creo que el interés de la gente ya en ese momento ya había escena ya había mucho metal en Bolivia es creo que cuando la gente comenzó a ver de los ochenta y de los ochenta pudieron darse cuenta que era metalmorfosis que tenía la música entonces me imagino yo que el éxito de metalmorfosis pasó mucho después de los ochenta creo que ahora hoy en día creo que hay más popularidad con este grupo que era en los mediados de los ochenta pero como te digo no estoy seguro pero eso parece ser no de hecho lo es es que como hace rato decía el Andy si no lo fuera así no hubieran sacado una nueva edición o bueno el Mauricio hay ahora lo que se llama los archivos así se llama y yo por lo menos sigo la página de metalmorfosis y pues stickers parches poleras y tú ves digamos como la gente comparte sus fotos con su polera con sus parches entonces es pues ya una banda que tiene tradición y seguidores obviamente me imagino que es también porque ahora hay más metaleros que antes la escena ha crecido todo eso entonces siempre es como una más forma de hacerle tributo respeto a esas bandas que han estado así en los inicios y lo que mencionas yo por lo menos bueno esa época era todavía muy pequeña pero digamos me parece increíble la comparación porque cuando tú mencionas los conciertos por ejemplo que hicieron en tu colegio el festival de los andes y después o en el teatro al aire libre que ese tripo de eventos hayan reunido a tantas personas era porque había o sea el Coney dijo una vez también era como que tenían o sea había una puerta y era masivo no era que todos los que iban eran metaleros digamos pero escuchaban rock escuchaban ese tipo de música y iban a ver bandas como las que estaban ahí y años después de en los 90 ya era difícil que haya ese tipo de eventos entonces era como que había que volver a empezar y esa escena se volvió digamos más under entonces la mayoría de los conciertos eran más pequeños y todo eso entonces no sé cuánta gente habrá ido a ese concierto que mencionas que mencionas en el alto por ejemplo pero ha debido ser como dice Landy que han sido uno de los primeros eventos así dedicados a ese estilo de música que se han hecho ya entonces cuando ya en los 90 les el primer concierto de metal de en el alto cuando ya antes hubo algo así y no sé son tantas tantas anécdotas y todo eso pero yo quería que Landy nos cuente eso del trajín de los tres para cerrar esta esta etapa de su vida porque me ha parecido tan chistoso y o sea yo me los imagino ustedes dos jóvenes digamos yendo al colegio o ya acabando el colegio y ya pensando en la universidad todo eso pero al mismo tiempo o sea estaban tenían como un trabajo como le llamaríamos ahora ¿no? como una pasantía o como un trabajo a medio tiempo entonces tenían una agenda tenían algo que hacer todo el tiempo ¿no? eso es lo que me han dado a entender la historia de de Landy y después ya podemos cerrar esta etapa y ya nos cuentas tu gran salto más allá ok dale Andy bueno de lo que yo quería rememorar eso ¿no? realmente nuevamente mencionamos a Sonshot ¿no? los hermanos Cárdenas que han tenido mucha influencia en la escena sobre todo porque ellos se han animado a traer a la paz música de metal cosa que nadie lo hacía obviamente tenían un montón de discos de rock no salían de rock y vendían muchas poleras todo lo que está relacionado una de las principales formas digamos de atraer a los chicos era como les decía la poder hacer que se los compren un disco un disco para su cumpleaños para navidad o algo pero eso ¿qué significaba? que los hijos tenían que conocer y había chicos muy jóvenes yo estoy hablando de que estamos hablando del 85 86 esos dos años básicos porque antes de eso el 85 se abrió el 85 son yo abrió el 85 entonces el 85 y el 86 el Isam y yo estábamos saliendo del colegio estábamos el primer año de universidad íbamos a la tienda hablábamos con ellos teníamos todo un conjunto de cosas por compartir obviamente cada uno tenía sus amigos sus parientes que tenían un disco otro disco y podíamos compartir esto entonces habían dos hitbacks con el Sonshop uno era traer gente para que compre y el otro era recomendarles decirles qué cosa es lo que deberían traer yo recuerdo que nos sentábamos y creo que también nos sentábamos a recomendarles y decirles a ver qué puedo traer y estoy yendo me estoy yendo a Argentina no sé qué hablaba el poco y le recomendamos puede estar esto puede estar esto entonces había era era una sinergia entre el mercado y el proveedor de los discos y eso era interesante y qué permitía eso una de las cosas que permitía era este ciclo entonces yo recuerdo bien y el Isamo seguramente se va a acordar también y yo me prestaba el Som Shop cerraba yo me prestaba unos discos de los Som Shop y los llevaba a la casa del Isamo eran dos tres discos pero ellos Faith Warning yo me acuerdo bien clarito como el Spectre Whitting estaba en mis manos el disco Spectre Whitting el discaso entonces llevaba a la casa del Isamo y el Isamo después de haber ensayado toda la tarde creo su bajo se ponía a grabar en la noche grababa creo dos o tres por lo menos dos dos casettes del disco que llevaba nuevito al casete y uno de los casetes se quedaba él y el otro a mí entonces luego ese mi casete yo lo llevaba donde un amigo que era el que me lo pasaba de casete a casete y en ese el Isamo se quedaba con una copia yo me quedaba con una copia este mi otro amigo Rubén se quedaba con otra copia y nosotros ya repartíamos ya intercambiábamos eso con otras personas y les hacíamos conocer lo que había en el y así había muchas personas que iban y compraban los discos a su vez porque ya habían escuchado una cosa que les gustaba entonces decían yo quiero esto para navidad o para mi cumpleaños lo que sea iban y compraban eso eso fue el ciclo es un ciclo musical comercial pero muy interesante porque era una sinergia y una y un método industrial digamos de poder pasar de lo que se tenía a lo que se quería y no sé si recuerdas eso Isamo me acuerdo me acuerdo bien tocando tu puerta a las ocho de la noche casi todos los días para entregar y recibir los casetas era increíble me acuerdo muy bien Andy eso de que cuentas es exactamente como era la escena de la galería luz y eso de prestarte los discos es que como te digo Krups tener esta música era pues era el interés más importante para gente como Andy y yo era todo eso era lo más importante para nosotros era como dices un trabajo extra pero estábamos bien metidos en eso fuerte o sea que éramos pues de esos que cualquier cosa conseguíamos y la pasábamos a cassette y de cassette se presta a otra gente para que tenían ellos otras cosas y yo me acuerdo intercambiar pues estos cassettes ¿no? de Face Warning o de Halloween entonces pues con gente que tenía por ejemplo otra música que no había en el song shop ¿no? quizás era Slayer o lo que sea pero siempre era era como distribuidores ¿no? un sello de distribución que estamos metidos y ganamos todo es underground todo es así en intercambio con gente no es nada con dinero nada sino es intercambiar la música para tener más música y para difundir todos estos grupos que que realmente salían y nadie los conocía incluso en la escena mundial esos grupos no eran pues los que la gente escuchaba ¿no? eran como decir una segunda tercera tanda de bandas que salían pero todos tenían discos entonces esos son los que llegaban pues al song shop y traían creo que más de Brasil ¿no? Brasil a Argentina y nosotros nos los copiábamos y los los pasábamos a otra gente y Andy y yo pues éramos bastante fanáticos o sea no hay había gente que hacía eso pero también se distingue entre la gente y los fanáticos y creo que nosotros éramos los fanáticos los que realmente estaban bien metidos en esto yo como te digo mis cassettes eran más importantes que el colegio para mí y eso nomás era conseguir música escuchar la música es que hay pues esa gente como nosotros que tenemos metal en la sangre ¿no? por decir y la música nos hace sentir pues felices o energéticos o lo que sea pero uno piensa pues los que no tocan metal o escuchan metal piensan que los metaleros siempre son pues esos son medio oscuros medio malos medio que esto que el otro pero para los metaleros fanáticos como nosotros la música es algo de lo más positivo escuchar esta música agresiva te hace sentir pues feliz y tranquilo y te calma más que darte malas sensaciones entonces creo que nosotros tres ahorita podemos decir que somos fanáticos del metal que la la música nos corre más venas entonces ese es el motivo de que estamos incluso aquí hablando de esto porque la música es muy gran parte de nuestras vidas por lo menos para mí realmente me pongo a pensar en mi vida y lo único que tengo en común que me hace sentir bien en los últimos 30 años es el heavy metal no puedo hablar de nada más que eso que es lo que me ha hecho volver como soy soy la persona que soy gracias a a esa música qué emocionante Isamu realmente le has puesto palabras a los sentimientos perfecto pues somos pues metaleros netos como de metal acero formado en fuego y penal como de metal como sin sin no todo etc o o o ¡Gracias!